para hallar el producto de divisores del número 25 primero ese 25 tenemos que descomponerlo como producto de factores primos y luego de ahí explicaremos cómo reemplazar acá en su fórmula para descomponer el número 25 primero nos preguntamos este 25 se puede dividir entre 2 o sea tendrá mitad no verá 25 entre 2 no se puede así que pasamos al siguiente 25 se puede dividir entre 3 tampoco 25 se puede dividir entre 5 sí sí se puede verdad porque 25 entre 5 es a 5 ya está otra vez nos preguntamos 5 se puede seguir dividiendo entre 5 sí entonces otra vez colocamos acá este 5 ahora 5 entre 5 1 listo como ya quedó 1 acá entonces ahí termina esa descomposición y vamos colocando acá el 25 igual a qué número aparece por acá solamente 5 verá listo no hay más cuántos 5 aparecen 2 así que exponente 2 y listo esta sería su descomposición del 25 o sea su factorización ahora reemplazaremos en esta fórmula pero en la fórmula vemos que primero necesitamos la cantidad de divisores así que eso primero vamos a hallar cómo se hallaba la cantidad de divisores a cada exponente que había solamente le sumaba una unidad y después al final multiplicada verá pero en este caso solamente hay un exponente así que a ese a ese nomás se le aumenta un 1 sería 2 más 1 3 listo ya tenemos entonces la cantidad de divisores ahora ahora sí reemplazamos en la fórmula vamos colocando producto de divisores del número 25 en este caso igual a n mayúscula n mayúscula es el mismo número 25 ahora aquí arriba cuánto salió cantidad de divisores 3 verá 3 abajo está el número 2 ahora cuánto sale esto como aquí el exponente es una fracción se convierte en una raíz el número que está aquí arriba el 3 primero se acomoda por acá sigue arriba el número que está abajo que es el 2 viene por acá raíz cuadrada de 25 es 5 y el 3 aquí arriba 5 al cubo o sea 5 por 5 por 5 125 y este sería el resultado final no olvides comentarme lo primero que se te venga la mente lo que sea cualquier cosa